Capital Building Maintenance es una corporación dedicada al servicio de la limpieza y mantenimiento industrial y comercial. Ofrecemos también servicios de jardinería, control de plagas, diseño arquitectónico y servicios de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional. Somos la única compañía en el mercado que excede las expectativas de sus contratos. Llámenos, el señor Rafael Quiles y su equipo de trabajo gustosamente les atenderá.